¡Hola lobos y lobitas! Sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy te daré unos cuantos tips para que puedas decorar bien una casa. Yo sé que todos tienen su estilo y su imaginación, pero bueno, nunca viene mal una ayudita o más bien unos consejos para que puedas mejorar tu estilo. Ya con ello no estoy diciendo de que vaya a quemar tu imaginación y no vaya a ser nunca jamás decoraciones de Minecraft, pero bueno, aquí te estoy dando algunos pequeños consejos para que los puedas usar y te sirvan de algo. Igual estaré enseñando los típicos errores que cometen los, bueno, los que no saben o los que no sé, los que no se meten muy bien en este tema. Pero bueno, así que bueno, espero lo disfrutes. Y bueno, ahora sí que dicho esto, vamos a comenzar. Y listo amigos, aquí tenemos dos habitaciones. Una en donde tenemos decoración algo extraña, perturbadora. Y de este lado vamos a hacer a implementar los tips que te daré a continuación. Así que bueno chicos, vamos a comenzar. Y el primer tip que te quiero dar es que bueno, como pueden ver aquí, está la decoración. Algo pues muy random, la verdad. Es algo muy este, que bueno, les pasa a muchos que bueno, que meten colores, meten distintas cosas que no deberían de ir normalmente. Pero bueno, como digo, tú tienes tu imaginación, tú lo puedes hacer como tú quieras. Pero bueno, ya que te estoy dando algunos consejos para que lo puedas mejorar y pues puedas hacer mejor cada día. Y bueno, el primero es la iluminación. ¿Cómo podemos ocupar la iluminación? En este caso, para que, bueno, si quieres alumbrar alguna habitación así sin hacer lámparas como hay aquí. Pues puedes ocupar las antorchas y las puedes colocar en cada esquina de cada pared. Y si tienes una pared algo amplia como esta y no alumbra para nada en el centro. Pues puedes colocar uno justo ahí y ya estaría alumbrando todo, así que toda la habitación. Y bueno chavos, aquí como pueden ver nos faltan dos paredes. Pero bueno, normalmente tienen cuatro, una habitación, cuatro paredes. Y bueno, aquí igual colocarías pues tus distintas antorchas en cada esquina. Y bueno, ese es el primer tip. Ahora, el que sigue son los colores que debes ocupar. En esta ocasión, como pueden ver, es una habitación algo rústica. Puedes ocupar los colores blancos, ok. En este caso vamos a ocupar lo que viene siendo gris, café y este un poco más oscuro. Y bueno, como pueden ver en esta habitación hay una alfombra morado con naranja. Aquí unas banderas, creo que es verde o amarillo, no sé la verdad. Pero bueno, creo que es... Ay, sí es verde, LOL. No sé, soy daltónico, ¿qué dices? Ah, LOL, sí, sí es verde, LOL que ya me estaba todo drogado. Pero sí, como digo, aquí hay distintos colores que la verdad no se ven muy bien. O se ve una decoración no tan limpia como digamos. Y bueno, en esta ocasión vamos a sustituir las banderas amarillas o naranjas. Digo, amarillas o verdes que parecen más amarillas. Pero bueno, nos venimos de este lado y vamos a colocar aquí justo un color blanco. O si tú quieres puedes colocar aquí un color blanco. Y de este lado puedes colocar un tono más arriba del blanco que en este caso es gris claro, ok. Aquí lo colocamos y como pueden ver ya como queda, bueno, alumbra más, no sé. Yo digo que alumbra un poquito más el contorno de la ventana. Y pues no sé, lo favorece mejor. Y ahora para hacer las alfombras, pues aquí depende de lo que vayas a hacer en la habitación. En este caso de este lado es como una pequeña sala. Y ahora vamos a hacer aquí unas cuantas cosas antes de implementar lo que viene siendo las alfombras. En este caso como aquí en la sala 2, bueno en la sala número 1 donde está la decoración perturbadora. Pues hay sillones pues muy sencillos que todos sabemos hacer. Pero bueno, aquí te voy a hacer unos pequeños tips o sugerencias que puedes ocupar para hacer tus sillones. En este caso como el piso es oscuro que es de abeto, pues puedes ocupar entre colores claros como ya puede ser cuarzo, madera de abedul o madera de roble normal. Y bueno en este caso vamos a agarrar, a ver de cual vamos a agarrar. Vamos a agarrar de las de abedul, de las claritas. Colocamos aquí la madera de abedul y también agarramos losas. Y ahora vamos a hacer los sillones y para ello tengo varias ideas. Aquí el sillón que se me hace más fácil de hacer es colocando una línea, después otra por aquí y una de este lado. Como pueden ver es un sillón demasiado genial. Y bueno no está tan mal, puedes hacer aquí igual otro diseño que es el que igual ocupo varias veces. Que es el de colocar como una escalera volteada, así como lo están viendo. Y después una normal y ya pues para acabar agarran un cartel y la colocan de la esquina de aquí. Como pueden ver igual queda demasiado genial. Este queda un poco más gordo pero bueno aquí te lo puedes ocupar como tú quieras. Aquí te estoy dando unas ideas para que tú te puedas imaginar los sillones que tú quieras. Ya que hayas hecho tus sillones como digo. Vamos a agarrar ahora sí lo que viene siendo las alfombras y vamos a colocarlas justo aquí en el centro. Colocando pues un pequeño rectángulo del primero del color más claro. Yo te recomiendo que sea del color más claro. Y ya pues sale una orilla pues color oscuro. Pero como digo tú lo puedes hacer como tú quieras de tu imaginación. Yo solamente te estoy dando algunos pequeños trucos o tips que me sirven a mí muy bien. Y bueno ya después de eso las herramientas. Como pueden ver aquí en Minecraft nos dan varias herramientas para decorar. Aquí en la sección de decoración nos dan los cofres. Que nos dan las mesas de encantamientos. Digo la mesa de trabajo y el horno. Bueno igual aquí debajo ahí está la mesa de encantamientos y el cofre de Ender. Pero bueno en esta ocasión solamente vamos a estar con el cofre, mesa de trabajo y el horno. Y bueno chavos aquí hay una cosa que en la mesa de trabajo nunca se tiene que ver. Ahora sí que en la decoración siempre tiene que estar como por la parte del piso. O atrás de algún sillón para que no se vea demasiado. Como pueden ver en esta ocasión pues vamos a ocultarlo. Por la parte de atrás del sillón. Porque bueno obviamente pues como es una mesa de crafteo. Le puedes dar en la parte de arriba y ya te sirve. O sea no es para nada pues lógico de que lo pongamos ahí. Pero bueno como digo tú lo puedes poner como tú quieras. Solamente como digo son tips ok. Son tips para ayudar a las personas. Y bueno ahora vamos a ir con la zona del cofre. Y para ello te voy a recomendar una cosa demasiado genial. Que siempre he ocupado yo. Que bueno es colocarlos en el piso. Así como lo están viendo. Pero antes colocar un poco de iluminación debajo del cofre. Para que se vea ok. Aquí agarramos un poco de glowstone. La colocamos debajo. Y colocamos el cofre. Y ya que hayas hecho esto. Pues te dices hey Alan pero eso que tiene de chiste. Pues puedes colocar justo arriba de esto. ¿Cómo se llama? Lozas. Lozas del mismo color que sea tu sillón. O un color más alto. Como puede ser el de roble. Colocamos justo arriba del cofre las lozas. Y bueno ahora aquí lo que puedes ocupar. Es este. Pues colocar macetas. Ya que bueno las macetas siempre vienen bien en una casa. Y ahora el tipo de hojas o el tipo de flores que puedes ocupar. Son un poco más claros. O si tú quieres que se vea pues tu flor. Puedes ocupar lo que viene siendo un naranja. O en este caso vamos a agarrar un morado. Que es un alium. Lo vamos a colocar aquí. Y una flor ahí justo. Como pueden ver pues la flor resalta ya que todo como todo es blanco. Pues resalta ya que es como medio morado o rosilla. Así que bueno ya después de que hayas hecho esto. Puedes colocar justo a un lado un cuadro que tenga dos bloques de altura. Y como pueden ver nos sirve demasiado genial. Este cuadro que es blanco con un contorno como medio rojo. Y si ya que tengas esto más o menos acomodado. Como pueden ver luce genial esta sala. O sea a mi me gustó muchísimo. Y bueno ahora lo que sigue es el siguiente tip. Que viene siendo los sillones. Los sillones ya les había explicado que pueden hacer este. O si no igual pueden ocupar lo que viene siendo dos bloques. Y después agarras losas que ya tenemos de este lado. Las tenemos justo aquí. Y colocas una aquí y otra aquí. Y por los costados puedes colocar carteles. Aquí te estoy dando unas cuantas ideas para tus sillones. Como pueden ver igual queda genial. Y bueno si no quieres ocupar losas. Pues quitas esto. Agarras escaderas. Pones una volteada así. Y otra de este lado. Y también queda demasiado genial. Aquí puedes colocar losas para que se vea un poco más alto. Pero en lo personal este se me hace como que muy gordo. Como para una decoración un poco más grande. Como el cuarto es algo pequeño. Pues no quedaría bien aquí en esta habitación. Y ahora otro error demasiado perturbador. Cometen demasiadas personas. Te digo demasiadas porque me he metido a servidores de survival. Y he visto que ponen esto. O sea que ponen estas decoraciones con bloques de algún mineral. Que en este caso es de diamante. O luego ponen que de oro, que de hierro. Bueno el hierro si queda bien. Pero el bloque de oro y el diamante no quedan nada bien en las decoraciones de las casas. Como pueden ver si coloco algo ahí. Pues no. O sea a mi no me gusta. En lo personal no me gusta nada. Pero este. Si esto como lo pueden ocupar. Pues pueden ocupar este. Si quieren así que presumir sus cabezas que han conseguido. O su bloque de algún mineral que hayan tenido con mucho esfuerzo. Pues lo que pueden hacer es colocarlos como si fueran un este. ¿Cómo se llama? Un cuadro de algún familiar. Y para ello pues en donde esté una ventana medio vacía. Como pueden ver aquí no hay nada de decoración. Pueden colocar algún mueble. En este caso vamos a colocarlo con cuarzo. Para que se vea genial ahí justo en la esquina. Y bueno aquí vamos a colocarnos nuestro marco de ítem. Justo en la ventana. Y nuestra cabeza. Como pueden ver igual queda genial. Si como si fuera un pequeño cuadro de algún familiar. Y el bloque de los minerales. Pues la verdad esto no te lo recomiendo colocarlos en alguna decoración. Ya que bueno pues este. Si estás en un servidor que no esté protegido. Pues te los pueden quitar. O alguna cosa parecida. Yo mejor te recomiendo que los guardes. Y pues ahí estarían mejor pues guardados. Y no nadie te los podía robar. Pero si. El otro tip que te quiero dar. Es como puedes ocupar las estanterías. Para decorar tu habitación. En este caso como pueden ver. Está ahí puesta como si fuera el mueble que pusimos. Justo en la zona de aquí. Pero en la zona. Bueno en donde queda mejor. Es en alguna esquina. Como pueden ver aquí no hay nada de decoración. Aquí puede quedar bien. Como pues para que cuando se sienten. Puedan leer un libro y todas esas cosas. Obviamente es imaginativo. Porque no puedes agarrar libros en Minecraft. Pero si chicos. Eso es todo por los pequeños tips. De como puedes decorar mejor una casa. Y también otra cosa muy genial. Que te quiero enseñar. Es que bueno. Al momento de que vayas a poner tu alfombra. Pues vayas a quitar. Bueno puedes quitar los bloques que hay abajo de este. Igual el que está justo aquí. Y puedes colocar carteles aquí. Aquí. Y aquí. Ok. Y ya justo arriba. Agachándose. Puedes colocar las alfombras del mismo color. Y como pueden ver. Te da una pequeña línea ahí. Algo genial. Y la verdad queda muy bien. Y bueno amigos. Esto es todo por este video. Espero que les hayan gustado. Como pueden ver. Si cambio demasiado de esa habitación a esta. Y bueno. Espero que les haya gustado. Si no les haya gustado. Dejame su like. Su comentario. Si tú quieres. Si no estás suscrito. Pues una rica y suculenta suscripción. Así que. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta luego lobos. Bye bye.